¡Niñitos niños! ¡Feliz día del niño, a todos los niños y niñas del Paraguay, que todos los niños y niñas paraguayos esparcidos en el mundo entero, retornen pronto a casa. Gracias a Dios por este hermoso día. ¡Muy bien! ¡Aleluya siempre! ¡Pase bien! ¡Gloria a Dios! ¡Honra a la Virgen Santísima! ¡Amén! ¡Gracias Señor! ¡Feliz día del niño y de la niña en Paraguay! Sunción, Paraguay, Barrio Obrero. ¡Gloria a la Virgen Santísima! ¡Gloria a la Virgen Santísima!